Este es el nuevo evento que tenemos parecido al evento que tuvimos de Storm Para acceder solamente en la pantalla principal o a través de las noticias Una bestia salvaje ha descendido al pueblo y está devorando con todo lo que está a su paso Se dice que es una leyenda antigua, conocida como la Bestia Nian Una feroz criatura que solamente le tiene miedo a los ruidos fuertes y al color rojo Para poder proteger el pueblo, Shang-Chi y sus compañeros tendrán que pelear contra la Bestia Nian juntos El desafío Nian, así como Nian Cat Este es un evento donde vamos a conseguir cubos y esos cubos se van a transformar en petardos Lo que vamos a hacer aquí es irle bajando la vida a Nian Cat, a la bestia Nian Conforme le vamos bajando vida nos van a ir dando premios Cuando le quede 80% de vida nos van a dar 200 créditos Cuando le quede 40% de vida nos van a dar 100 de oro Y cuando esté completamente muerto 0% de vida nos van a dar un avatar de Swordmaster Si quedamos en el top 10 regional nos van a dar un título de Not a Puny Mortal Que deberían de traducir como no un mortal pedorro Los personajes que nos van a duplicar la cantidad de petardos van a ser Shang-Chi, Cullen Wing, Armor y Psylocke Y el evento termina el 30 de Enero o el 29 de Enero dependiendo en que lugar del mundo vives Y de igual manera como pasó en el evento de Storm Solamente podemos dar 300 cubos al día 300 petardos 300 petardos